Hola que tal a todos mis amigos, a todos esos fans de Star Wars A ver que les parece este custom que realice ahora, este IWO-PB A tamaño natural, claro, hecho por Toika Brown, ya saben A ver que les parece, y además tiene un detalle muy especial, chequenlo ¿Qué tal baila?